Consejos y ocurrencias muy divertidas, es lo que nos brinda Doña José todos los días, así que estamos listos para ello. Buenos días, Abue, Carlita. Hola, buenos días, Carla. Y buenos días a todas las señoras que nos están viendo desde tantas partes de la República Mexicana. Escríbanle un mensaje a Doña José, ¿verdad que le encantaría escuchar a todos? ¿Cómo no? ¿Verdad? Sus opiniones, claro. Sus opiniones. Les saludo con todo cariño de aquí, del canal. Oiga, Doña José, ¿qué consejo nos tiene para el día de hoy? Mira, por lo regular, la mayoría de las casas tenemos hormigas, y ahí van por la pared, hacen filera de allí, o si no, en el piso. La cuestión es que siempre hay las malditas hormigas, que no, acaba uno con ellas. Pero para terminar con ellas, mira, se coge una taza de vinagre, dos cucharaditas de sal, dos cucharaditas de bicarbonato, se hace una pastita y con eso se limpia, va limpiando. Además de que te limpia, y que no, las hormigas no pueden ver, no soportan el olor del vinagre, ni de la sal, ni de bicarbonato. De modo que poco a poco se van retirando, se van retirando y acabas con ellas, porque de verdad, que ya estuvo bien, que hay que ponerles un alto. Ya estuvo bien. Pero, además, les voy a contar un chiste. Que no, los cuente. Unos viejitos que se van al campo y que van a hacer el amor, y entonces se ponen debajo de un árbol, hablando de las hormigas, ¿eh? Se ponen debajo de un árbol y les dice, ay, viejita, dice, ahora te siento con más movimiento que otras veces. No, viejito, lo que pasa es que me acostaste en un hoyo de hormigas. Ay, doña José, siempre alegrándonos el día. Es increíble realmente tenerla junto a nosotras y todos los días aquí en Mujeres en TBC. Oiga, doña José, ¿de dónde se sabe tantos chistes? Pues imagínate a mis años que tengo que no habré oído ya. Muchas gracias por acompañarnos, doña José. Gracias y muchos besos a todas y perdónenme por ser tan pelada. No, qué bueno que sea tan pelada. Adiós, nos vemos con Víctor.